El informe de Carburando para Punto de Noticias con lo que dejó el automovilismo durante el fin de semana Pasó el fin de semana y pasó la actividad del Super TC2000 Recordemos que este fin de semana corrió en Río Cuarto con la continuidad del campeonato que arrancó allá por el 2020 Volvió a la victoria el campeón de la categoría, lo hizo de manera contundente, Lionel Pernia Más allá del sufrimiento que tuvo en la última parte, producto del ataque, de la presión que le generó el Toyota de Matías Rossi Que en definitiva terminó en la segunda posición El tercer escalón del podio lo ocupó el cordobés Marcelo Ciarrochi Consiguiendo el mejor resultado de este campeonato con el Citroën particular del equipo Falda del Carmen Una vez finalizada la carrera, esto decía el ganador Pudimos torcer esa racha negativa de abandonos Y bueno, cuando el auto está sin problemas, estamos en la pelea Estaban todas las miradas puestas en mi decisión, en nuestra decisión, porque fue con Miguel Ahora lo digo, si no antes lo iba a traer conmigo si yo me equivocaba Bueno, ahora fue entre los dos la decisión Y ahí te diste cuenta que el que patinó fue Marcelo por donde estaba Rossi Así que bueno, uno entiende que hay cosas mejores que otras A veces se equivoca, esta vez obviamente salió bien Y de ahí en adelante entendía que Matías venía girando con aire limpio No quería venir atrás mío para no liquidar el neumático Y hacia el final de carrera impuso un ritmo muy bueno Luego de escuchar la palabra del ganador Leonel Parnia Tenemos que decir que Matías Rossi sigue siendo el puntero del campeonato Y que el Super TC2000 estará corriendo el próximo fin de semana una nueva fecha del torneo Lo hará en el circuito de Paraná, en la provincia de Entre Ríos Donde estará acompañado por el TC2000, por la fórmula Renault Y además se agrega como condimento al gran espectáculo que habrá el Top Race Entonces recordemos, el Super TC2000 próxima fecha será el domingo que viene en el circuito de Paraná Si hablamos de TC2000 tenemos que decir que Tomás Singolani, el piloto del 9 de julio Ganó la carrera del domingo y es uno de los grandes candidatos A quedarse con el título dentro de la divisional El piloto del 9 de julio, hijo de Daniel, que ya fue campeón del TC2000 Hizo un gran trabajo y ganó de manera contundente En cuanto a la fórmula Renault tenemos que hablar del triunfo de Isidoro Besa Para ir cerrando tenemos que mostrar estos dos momentos Que generaron muchísimo susto en el desarrollo del fin de semana El incendio del auto de José Manuel Urcera El día sábado, fíjense lo impresionante, como se larga, se lanza del auto antes de que este pare Y comienza a incendiarse de manera increíble el Chevrolet Cruze Que no puede conseguir la suerte necesaria Ya merece ampliamente el triunfo de Ulcera, pero no se le da Y el otro es este, el de Palazzo El equipo Toyota que también sufrió este momento Pero fue el día domingo cuando se incendia el Toyota que maneja el jovencito de tan solo 20 años Luego de ver estas impresionantes imágenes del incendio de José Manuel Urcera Y de Hernán Palazzo, el piloto de Toyota en el Super TC2000 Nos vamos retirando, haciéndolo acordar Que el próximo fin de semana la categoría corre nuevamente Pero en esta oportunidad será en la capital entrerriana, en el circuito de Paraná Desde Carburant informó Mauricio Mancichino Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima